Este es un 2014 Chevrolet Captiva. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Y 10 bocinas estratégicamente situados Radio del satélite XM Grandes ruedas de 18 pulgadas Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un espejo retrovisor electrocromático Sensores de estacionamiento traseros Limpia para brisas con sensor de lluvia Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 2,000 mías Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante Para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante Para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil Mars